Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Cuenta Regresiva. Soy Jonathan Villarell y como siempre un placer poder estar con ustedes en nuestro programa. Kevin, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Aquí para contar noticias, para conversar temas. Ha sido una semana con temas bastante interesantes, así que conversemos de una vez. Inmediatamente saludamos a Angie. Angie, ¿cómo estás? Hola, Jonathan. Hola, Kevin. Gracias a Dios muy bien y le damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por sacar el tiempo para estar con nosotros y conversar aquí en Cuenta Regresiva. Recuerde que las redes sociales lo esperan para que usted comente y de inmediato vamos a estar leyendo los comentarios, compañeros. Muchísimas gracias, Angie. Vamos de inmediato con los temas. ¿Y quién presenta el primer tema? Vamos a ver cómo está esa mesa de temas de inmediato. El primer tema lo presento yo, porque un ginecólogo acusado por evitar un aborto podrá volver a ejercer la medicina en Argentina. El segundo tema lo traje yo. Es que una mujer murió por eutanasia en Perú. Tras años de ella estar demandando al gobierno, el gobierno le dio permiso de que ella se quitara la vida. Y el punto número tres, el tema número tres, lo presento yo, es el nuevo votante evangélico, populista y escéptico. Y este tema es algo increíble, Jonathan, lo estuvimos conversando en redacción y es que una expresentadora de CNN se llevó a sus hijos a Israel, donde supuestamente están más seguros que en Estados Unidos, en Nueva York. Vamos de inmediato entonces con el primer tema que presento yo. Pónganme tiempo, por favor, compañeros. Y vamos en tres, dos, uno. Cinco minutos. Y empezamos, porque este caso nosotros le dimos mucha cobertura y creo que ha sido un calvario para este médico que, valga aclarar, no es cristiano. Es un médico simplemente que ejerció su labor desde el juramento hipocrático y dijo voy a hacerlo así y le generó muchos problemas. Se trata del ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra que fue sancionado por evitar un aborto en el año 2017 en la provincia de Río Negro, en Argentina. Él había recibido la autorización del Ministerio de Salud ahora para volver a ejercer la medicina. Esta medida dejó sin efecto una sanción que lo había inhabilitado previamente. Vamos a ver este tema para ponerlo más claro. En el 2020, el Ministerio de Salud le había dicho que él quedaba deshabilitado y le habían quitado su matrícula de médico. Él tenía un consultorio privado en una de las ciudades allá y luego nuevamente lo vuelven a presentar y luego de dos años y cuatro meses de todo lo que se generó, el médico pudo presentar una apelación contra la sentencia judicial y ahora un recurso ante el Ministerio, ahora en el 2024, ha tenido una nueva respuesta a la cual aplaudimos y le damos gracias a Dios que este médico haya podido lograrlo. Pero escuchen esto, qué fuerte, porque el caso tuvo la sanción porque en abril del 2017, una joven de 19 años llegó al hospital en el que él trabajaba. En ese momento tenía fuertes dolores por haber intentado hacerse un aborto clandestino. Entonces el médico Rodríguez Lastra, lejos de llevar a término el aborto, lo que hizo fue no practicar el aborto, detener el aborto y todo lo que ella había tomado evitarlo para que la vida de la madre y su hijo de 23 semanas de gestación pudieran continuar con vida. Esto significó la acusación por parte de ella porque el fiscal acusó al médico de poner su voluntad por encima de la de la paciente y de incumplir la ley al no obtener su consentimiento para realizar el provecimiento, pero lo encontraron también culpable de incumplir sus deberes. Pero bueno, han sido un proceso muy largo en el cual ya han llegado a un buen momento que es cuando a él le evitan que tenga que dejar de ejercer sus tareas. Porque no había realmente ninguna razón para que se le castigara por haber hecho lo que exige el juramento hipocrático, que es preservar la vida. Que es cuidar y preservar la vida. A mí me parece una excelente decisión y esto fue muy llamativo allá en el 2017. Estábamos todos detrás de ese tema y tratando de entender qué era lo que estaba pasando. Y actualmente estamos viendo como este médico, después de tantos años, fue bastante complicado. Él puso en sus redes sociales y por pensar distinto, me impedís trabajar quien vulnera los derechos de quien. Les comparto excelentes novedades de mi situación en Entre Ríos. Y el médico fue muy aplaudido y acompañado por todo el sector cristiano y pro vida, no siendo él parte de este movimiento, sino él simplemente dijo yo soy médico y tengo que ver cómo salvo la vida de la muchacha. Esto es una cuestión complicada porque ella llega al hospital, pero ella no llega con una situación de un aborto espontáneo, sino con un aborto provocado por un aborto clandestino. Entonces querían imponer esta situación y el médico dijo yo tengo que salvar las vidas. Aquí hay un tema que es bastante curioso y es que hoy por hoy, él hizo lo que tenía que hacer un médico. Hoy hay dos vidas que se salvaron. La lógica que tienen los grupos de izquierda, los grupos pro aborto, esos mismos grupos que lo metieron a él en este proceso judicial, la lógica de ellos es, no, había que matar a una de las dos personas. Si él hubiera tomado la decisión de quitar la vida del bebé, no tendríamos lo que hoy tiene. Hoy el niño, gracias a Dios, fue adoptado y ahora está viviendo con otra familia. Es una persona que vive gracias a que él cumplió con eso. Porque él tuvo la ley. Que no hay alguien más provida que un médico, diría yo. Exacto. Pero lastimosamente hay ciertos grupos médicos que no son providas y entonces tienen esa lógica de, bueno, tenemos una crisis. ¿Qué es algo que se está discutiendo hoy en Estados Unidos, dicho sea de paso? ¿Qué está pasando en los casos de emergencias? En los casos de emergencias, Estados Unidos quiere que si está muy complicada la situación para un médico atender, que entonces se priorice el aborto a tener que atender o preservar las dos vidas. Y que son situaciones raras, como lo han dicho en esto de Aida, que es lo que estás precisamente hablando. Pero yo celebro que esto haya sido así. Es muy complicado porque evidentemente hacer un proceso judicial de tanto tiempo para poder lograr y llegar a algo es muy difícil. Y esto ha hecho muy complicado el trabajo, pero tuvo muchos médicos que lo acompañaron. Y se marcó un precedente. Y además de eso, el médico puede volver a ejercer sus tareas como ginecólogo ante algo que no tenía ninguna necesidad. Si él no era militante, ahora es militante. Ahora probablemente sea militante provida. Lo habíamos entrevistado. Si usted quiere ver la entrevista en el momento de los conflictos, usted puede inmediatamente entrar a nuestra página en YouTube. Ahí estamos con toda esa información. Así es, para que lo visiten. Vamos a ir al siguiente tema. Y este tema es un tema que es bastante controversial. Vamos a pedirle a los compañeros que nos alisten el conteo. Y iniciamos a la cuenta de 3, 2, 1. Cinco minutos. Y digo que el tema es complicado, Jonathan, porque una mujer, que es un caso también que se ha estado hablando aquí en Mundo Cristiano mucho, es una mujer que se llama Ana Estrada, tomó la decisión de quitarse la vida esta semana. Esta semana ella, bajo supervisión médica, se sometió a una eutanasia. Recordemos el caso, hablamos de Ana Estrada. Ella estuvo luchando durante muchos años con una enfermedad que le desgastaba los huesos. Voy a tener que buscar el nombre porque a mí se me va el nombre. Pero el polimiositis lo que hace es que le desgasta los músculos a punto que ella ya no podía ni siquiera moverse. Y ella empieza en un proceso en el que ella no se siente digna, en su percepción no se siente digna, y ella empieza a iniciar una lucha legal por lo que ella llama el derecho a poder elegir a morir dignamente, que es el discurso que se da con lo que es la eutanasia. En el año 2022, la Corte Suprema de Perú le da a ella, pues le acepta el criterio que ella da. Su excepción. Exacto, su excepción. Y entonces, ella tiene la capacidad de decidir cuándo ponerle fin a su vida, que fue lo que ocurrió el mes pasado. Y además de eso, el tribunal dice que las personas que le ayudan a quitarse la vida no van a ser penalizadas por eso. Entonces, es un caso, uno de los muchos casos, Jonathan, donde una persona decide quitarse la vida bajo autorización de un gobierno peruano y no pasa nada, no le toman la importancia que deberían. Entre los síntomas que ella podía estar experimentando y que le hacen llegar a esto era fatiga, fiebre, dolor articular, pérdida del apetito, rigidez, pérdida de peso y una erupción cutánea en el dorso. Si ustedes revisan, esto es algo muy complicado, porque la decisión de quitarse la vida, y ellos dicen constantemente, la lucha de Ana, dice la abogada, por su derecho a morir dignamente, ayuda a educar a miles de peruanos sobre este derecho y la importancia de defenderlo. Al final, nosotros estamos tomando el papel de Dios para decidir si quiero vivir o no quiero vivir. Esa es una decisión absolutamente de Dios. Esa es que Él decide cuándo la vida empieza y cuándo la vida termina. Esa situación es complicada, porque dentro de todo lo que nosotros estamos analizando, lo que estamos haciendo es querer parecernos a Dios. Esto ya ha sido repetitivo en la Biblia. Esto ha sido constante cuando creemos que yo tengo el derecho a decidir. Entonces, estás teniendo el derecho a matar y estás teniendo el derecho a suicidarte. Eso es lo que estás promoviendo, pero no estás promoviendo un derecho a decidir, porque hay cosas que no nos tocan a nosotros decidir. Y hay otras cosas que la gente decide. Y cada vez que una vida se acaba de manera innecesaria o de manera sorpresiva o de manera no esperable, y no por causas naturales, es un delito. Si yo vengo y hago algo para matarte a vos, yo tengo que ir a la cárcel. Pero estoy tratando de ver cómo hago para tratar de solapar todo y tomar decisiones sobre vidas de terceros para que todo pase. Hay un problema que yo veo esto, y es que el gobierno de Perú envió un mensaje diciéndole a las personas, si usted siente que su situación médica es muy complicada, puede quitarse la vida. Y esto es un mensaje terrible que se está enviando a todas las personas. Nosotros, como cristianos, hemos sido muy enfáticos en que nosotros tenemos que depender de Dios en muchos aspectos, aun cuando la situación es grave. Y aquí tenemos Jonathan, tenemos que hablarlo como cristianos. También hay un tema de falta de fe, de no creer en que Dios puede hacer un milagro. No podemos dejar de decir esto como cristianos. Dios pudo haber hecho algo si ella tenía la voluntad de empezar a creer. Y también está el tema del enfoque de vida, ¿verdad? Porque estamos hablando de que ella fue una persona que a pesar de su situación, ella estudió, ella sacó una licenciatura en psicología, se convirtió en terapeuta, se desarrolló, ella tenía toda una vida profesional y aun así su condición le desvalidó completamente a ella el concepto de vida. Y yo no me atrevo a juzgar ni la condición emocional, física ni personal de esta mujer que la decide suicidarse, como no puedo yo revisar ni analizar las condiciones emocionales que mucha gente tiene cuando se suicida. No estamos entrando a analizar esto, porque estos son hechos que pasan y no tenemos nosotros el control, pasan en la clandestinidad, pero lo que uno sí puede criticar es el deseo abierto de un Estado de garantizarle a la gente a cometer cosas en contra de su propia vida. Si yo voy y le digo a un médico, córteme el brazo porque ya no lo quiero, le pueden empezar un proceso judicial a ese médico, pero si le digo que me quiero morir porque ya no aguanto lo que estoy viviendo, sí me lo pueden dar. Eso no tiene ningún tipo de concordancia, pero estamos tan callados, con tanto temor a decir cosas que sean distintas porque nos van a atacar, que nos quedamos callados y no pasa nada. No, no, sí que se suiciden, no pasa nada, no digamos nada porque estamos enjuiciando los derechos de otra persona. Eso es absurdo. Sin tiempo. Y así de absurdo está la sociedad. Hay un tema que todavía me genera una espina y es una tarea que nosotros tenemos como periodistas de este medio del mundo cristiano y es averiguar si algún cristiano intentó acercarse a ella a decirle, hey, hay una mejor opción, que eso también es algo que no se está valorando en este caso. Alguien se le acercó. Y me imagino que deben haber habido, pero bueno, eso le damos a nuestra corresponsal que nos cuente. Angie, ¿cómo estamos? Bastantes comentarios, compañeros. De hecho, vamos a empezar con este último tema que ha dado mucho de qué hablar. Iniciamos con Antonio Reyes, quien los comparte. Lamentablemente, esta alma ahora pasó a vivir un peor tormento en el que estaba viviendo. Será un sufrimiento eterno porque, como ustedes lo decían, solo Dios tiene el derecho de tomar su vida y todo el que se suicida se condena para la eternidad. Y con respecto al primer tema, acerca del ginecólogo, que ahora podrá volver a ejercer en Argentina, tenemos dos comentarios. Uno por parte de Mari Mellado, quien nos dice, deberían indemnizarlo por los años que no pudo ejercer. Él no cometió ninguna falta y solo se negó a cometer un crimen. Y otro comentario que tenemos por acá es por parte de Mercedes Gareis, quien nos dice, matar es un crimen, le guste o no al mundo. Aún nos quedan dos temas más y ustedes pueden seguir comentando. Compañeros. Muchas gracias, Angie, por estos comentarios. Interesante lo que dicen, que deberían indemnizar al doctor. Sí, no, eso va a tenerlo por seguro. No se va a quedar jamás el médico así. Tienen que pagar y bastante. Vamos de inmediato con el otro tema. El evangélico es populista. Dice el tema ahí, vamos a ver en 3, 2, 1. Cinco minutos. Empezamos, porque dice este análisis que estamos acá teniendo, ¿cuál es el papel del evangélico? ¿Es populista? ¿Es solamente conservador? ¿A veces podría ser muy ilusorio? ¿Podría ser demasiado idealista? No sé. Pero bueno, definir al votante evangélico siempre ha sido un desafío y se ha vuelto un más complicado. El excandidato presidencial del Partido Republicano, Mike Huckabee, afirma que los evangélicos ya no caben en una sola caja. Oiga lo que dice él. Me canso tanto de escuchar particularmente esta frase. Bueno, todos los evangélicos son, y luego llenar el espacio en blanco. Le decía Civil News, los evangélicos no son nada. Los evangélicos son personas con muchos puntos de vista diferentes. Y yo en esto creo totalmente lo mismo. Hay un tema, porque en el 2017 el 31% de los protestantes evangélicos blancos expresaron su confianza en el gobierno. Ese número ha caído hoy a la mitad. Casi un 15% que están confiando en esto. Y creo que aquí viene un tema muy complicado. El evangélico quiere cosas inmediatas, rápidas y milagrosas. Y en la política y en el desarrollo de los países no necesariamente es así. Es como las relaciones de pareja, como un montón de cosas más donde nosotros lo podríamos ver. En este análisis que estuvieron haciendo nuestros compañeros de Civil News, dice que en este momento hay zonas donde, por ejemplo, en los Estados Unidos, hablando ellos de este caso, en el caso de Pensilvania, donde mucha gente pensó que ya la gente había sido más progresista. Pero hay un montón de personas dentro de las minas, un montón de personas que Trump, en este caso, logró sacar al conocimiento. Aquí la pregunta, dentro de todo este análisis, es ¿qué es lo que el votante evangélico quiere? Porque ya el votante evangélico no está centrándose solo en temas de la vida, en temas de la familia, en temas de sexualidad, porque han sido tres temas que se están utilizando constantemente para ganar el voto. Usted ve el tema del aborto, siempre hay alguna modificación, una mejoría, un algo. Yo no sé qué van a hacer cuando logren, digamos, aprobar el aborto según ellos, en todo lado, ahora con qué van a pelear. Me encanta esto porque se genera la idea, por ejemplo, de que los simpatizantes de Trump son fantasiosos, son fanáticos, son gente que está siguiendo como si fuera una sola masa. Y no, no es así. Cuando nosotros analizamos y cuando nosotros hacemos estos análisis aquí en Mesa del Mundo Cristiano es para decirle a la gente, ¿qué está ofreciendo este candidato? Y entonces, lo que está moviendo un evangélico, más que un fanatismo, es interés. ¿Cuál interés? Interés de preservar la vida, interés de que haya un gobierno que ayude al pueblo de Israel, interés de que haya un gobierno que no dé a la libre a las drogas andando por ahí. Esos son los intereses que mueven los evangélicos más que fanatismos, es cierto. No se puede encasillar en muchos aspectos, pero hay intereses muy fuertes que están moviendo a los evangélicos. Y entonces, esos son los intereses que nosotros hacemos, que nosotros buscamos detrás de un candidato. Y en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de un Trump. Pero es que se quiere mesianizar la política. Es decir, vamos a ver un candidato que va a venir a cambiar la realidad. Y la realidad se cambia desde muchas áreas completas. Y yo creo que también han estado jugando mucho con el tema de los evangélicos, de tratar de meterlos, como decía el senador, el excandidato, en una sola caja por creer que son una misma masa uniforme. Y en el fondo nos están revisando que la realidad es que no somos los evangélicos así, que tenemos diferentes posiciones. Uno lo puede ver en el caso de Trump. No todo el mundo está pro-Trump. No todos los evangélicos están pro-Trump. Pero responden a algo. Vimos medios cristianos atacando la posibilidad de que Trump continúe. Pero también hay otros temas que hay que ver alrededor de una estrategia política. Y es que la gente necesita estar bien. También ellos mencionaban en este debate el tema del fentanilo. Es una realidad que está matando a las personas. Es una realidad en la que no podemos ser ajenos. Y es una realidad que el acceso y el costo de una droga al nivel del fentanilo es muy rápida. Es una realidad en la que los mismos evangélicos pueden estar no de acuerdo en el tema. También está el tema de la migración. En el tema de la migración hay diferencias abismales sobre cómo analizar. Incluyendo que hay latinos cristianos y está el cristiano estadounidense y está el cristiano latino. Y aún así dentro de la comunidad latina están esas posiciones donde hay latinos que buscan que las políticas sean mucho más abiertas a la hora de recibir. A como también nosotros hemos encontrado cristianos latinos que están con más recelo al tema de recibir a la migración en Estados Unidos. Entonces, sí es cierto, no se puede encasillar a los cristianos porque hay muchas variables. Hay intereses muy marcados y eso no se puede quitar. Pero esos intereses marcados no significa que somos los cristianos, como dicen, por ahí una masa que se mueve por fanatismo. No, pero lo que pasa es que sí hay intereses que son muy marcados que mueven a los cristianos y eso no se puede borrar. Sin ninguna duda estoy de acuerdo con eso. Vamos con el siguiente tema. Ok, vamos al siguiente tema. ¿Tenemos el conteo listo? Ahí está el conteo listo. Arrancamos en tres, dos, uno. Cinco minutos. Y ahora sí, vamos a hablar de un tema que dicho sea de paso, Jonathan, hace rato no hablamos acá. Bueno, sí se habló la semana pasada ampliamente, pero no lo hemos conversado tú y yo. Y resulta que la expresentadora de CNN, una expresentadora de CNN, ella hizo, se llama Campbell Brown, ella tomó una decisión muy radical, se puede decir. Ella lo hizo público en redes sociales y ella lo que dijo es, señores, estoy de camino a Israel, donde mis hijos van a estar más seguros y se sentirán más bienvenidos que aquí en Upper West, en Nueva York. Ahorita se ha estado dando mucho en Estados Unidos que se ha levantado protestas en las universidades, algo que comenzó hace unos días, de hecho comenzó esta semana particularmente en la Universidad de Columbia, donde las protestas a favor de Palestina comenzaron porque el gobierno de Estados Unidos decidió dar un apoyo bastante importante a Israel en su lucha por su supervivencia y Estados Unidos decidió apoyar. Entonces, la Universidad de Columbia hubo grupos pro-palestinos que empezaron a protestarse, hicieron disturbios, como es común de estos grupos, tengo que decir, y eso llevó a la policía a hacer arrestos. Eso se extendió por diferentes lugares a lo largo de Nueva York y ahora resulta que hay diferentes universidades en todos Estados Unidos, como cuando inició la guerra en Gaza, donde hay grupos palestinos apoyando a Hamas, cantando, haciendo cánticos antisemitas de odio a Israel. Qué ganas de traer unos cinco y ponerles ahí de Hamas, ¿verdad? Llamar a cinco de Hamas, venga aquí, vaya pollo de la marcha, para que vea como salen de esa marcha ese montón de hogares. A ver si coinciden, se sienten cómodos viviendo. No puede ser, y los de Hamas no la tiemblan la mano, y se va a Israel, y se va a los Estados Unidos, y se va a todo Occidente. Esa gente que está ahí ni en la vida se imagina lo que es estar en medio de un conflicto como el que se encuentran los judíos. Pero quien lastimosamente sí se tuvo que ir fue esta expresentadora de CNN. Y tiene toda la razón. Que dijo, me siento más seguro allá en Israel, en zona de guerra, me siento más segura que estando aquí en Nueva York. Es increíble que entonces el antisemitismo ha crecido tanto que los mismos judíos aquí en este lado del continente ya no se sientan tranquilos. ¿En qué estamos fallando? Es muy amplio, ¿verdad? No sé si nos falta denunciar, no sé si hace falta más músculo de parte de los gobiernos. Pero en algo se está fallando a tal punto que la comunidad judía, que aún está aquí, que aún está ayudando aquí, porque la comunidad judía es una comunidad que aporta mucho a cualquier sociedad. Y que está aquí ayudando y aportando a la sociedad. Esta comunidad nos está sintiendo segura al lado de nosotros. Y a tal punto que tenemos un caso como este, y le apostaría que probablemente no sea el único. Hay muchas personas que están buscando desplazarse, particularmente porque se sienten amenazados por estos grupos antisemitas que son pro jamás. Que ya lo decía usted, para ellos es muy fácil hacer todas sus protestas pro jamás, pro palestina, desde su realidad en Estados Unidos. Habrá que ver cómo se sienten ellos en la misma franja de Gaza, donde está ese régimen, que dicho sea de paso, la manera de defender es agarrando, poniendo a los mismos pueblos, poniéndolos al frente de batalla como escudos humanos. Entonces, es muy fácil apoyar a estos grupos desde la perspectiva de Estados Unidos y llevar y reflejar ese odio contra el pueblo judío. Y entonces, lo que está pasando ahorita es la inseguridad que se está esparciendo por todo Estados Unidos. Los judíos ya no se sienten cómodos lastimosamente en Estados Unidos. Y los judíos van a tener que tomar la decisión de ser más radicales, igual que las autoridades en los Estados Unidos. Las autoridades no pueden seguir manteniendo y sosteniendo este tipo de cosas en las universidades y en diversos lugares. Esto es algo de respeto y de posicionar las cosas de la mejor manera. Así es. Entonces, bueno, el llamado a todas las personas a seguir luchando por el pueblo de Israel. A seguir orando y a seguir conectados con esta situación que, sin duda alguna, son muy complicadas. Y no solo eso, también seguir denunciando. Dicho sea de paso, hace poco compartimos el Mundo Cristiano como un líder de adoración, Sean Foyt. Foyt levantó una marcha, algo admirable, una marcha a favor del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, los judíos tienen que saber que aquí hay gente que los ama. Hay gente que sigue creyendo en que son el pueblo de Dios y que hay gente que sigue creyendo que ellos merecen estar en su país. Y que ha sido asado en su terreno y que eso no lo va a cambiar nadie. Pero ellos necesitan ese apoyo y necesitan sentirse acuerpados. Porque es increíble que entonces una ciudadana de Estados Unidos se tenga que ir de ahí porque no se siente segura, porque el mismo pueblo no, según sus palabras, no le ha dado las garantías completas. Un profesor dijo, salgan, no vayan a la universidad. Y este va a ser, Kevin, este va a ser el verdadero conflicto en los Estados Unidos. Sin tiempo. Lo de Medio Oriente va a terminar siendo una revolución en los Estados Unidos. Y lo advirtieron, lo advirtieron las personas. Esto no se va a quedar en Oriente. No, y eso va a ser complicado. Angie, ¿qué dice la gente? Vamos a comenzar, de hecho, con este último tema que ha dado muchísimo de qué hablar. Tenemos por acá un comentario de Rosario Guzmán Jota. Ella nos comparte, oremos por ellos y por todos los judíos y también cristianos, porque estamos entrando al tiempo de la persecución. Otro comentario es por parte de Elvila Ger. Ella nos escribe, vamos a estar orando por él y por todos los involucrados. Dios estará con ellos hasta el final. Y con el último tema acerca del votante evangélico, si es populista o si es escéptico, tenemos un comentario por parte de Fernández Józer, quien nos dice, no es algo de un evangélico o no, esto es el resultado de las masas en todo, la comunicación y demás. Mi comentario personal es que la política y la religión no deben mezclarse. Esto es parte de lo que ustedes nos comparten en nuestras redes sociales. Recuerden que este podcast, Cuenta Regresiva, es un espacio hecho para usted, para que usted pueda visitar nuestras redes sociales, nuestro sitio web y pueda conocer las noticias que nosotros comentamos acá con ustedes. Compañeros. Gracias, Angie. Muchas gracias por estar también atenta a lo que dice la gente en los comentarios. Kevin, pueden ver el podcast en YouTube, en Mundo Cristiano. Ahí está Cuenta Regresiva, en una lista de reproducción. Si no me equivoco, compañeros. Apple Podcast. Google Podcast, Spotify, y ahí está. Y estamos en video también en Spotify. Dios los bendiga. Saludos y un abrazo. Sigan compartiendo este podcast y todo lo que estamos produciendo. Todo lo que nos afectó a ti. Peuces por el YouTube. lee cuando ambos losまりos corruidos. Y todo Lo que estamos viendo. Adiós y todo lo que estamos pasando. Ac objeto sitzen y todo esto, está rico.